¡Adelante! ¡Oye, cuéntanos! Bueno, no nos cuenten, bailemos. ¡Ajá! ¡Oye, es fácil! ¡Oye, oye, cuéntanos! ¡Oye, me siento cansado! ¡Oye, me siento cansado! ¡Oye, me siento cansado! ¡Ya me escucha! ¡Oye! ¡Está bueno! ¡Ah, qué bonita! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien acá! ¡No tengo por ti, no tengo por ti! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Chakina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! Ese rato está mi corazón, me entiendo por ti, me entiendo por ti, aquello guardo donde te viví, ese sueño que te quiero tanto, ese rato está mi corazón, me entiendo por ti, me entiendo por ti, me entiendo por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!